La naturaleza Existen fenómenos complejos en la naturaleza que el hombre aún no puede conocer mediante sus sentidos. Por ejemplo, el espacio. El universo resulta un misterio para la humanidad. Para comprenderlo se valió de la observación de fenómenos más cercanos. Fenómenos más sencillos con comportamientos similares a esos más complejos y así poder entenderlos. ¿En qué se parece un agujero negro en el espacio-tiempo con una burbuja de jabón? ¿Qué tienen de particular las burbujas o las láminas de jabón? La solución jabonosa en ciertas concentraciones produce un material delgado, suficientemente flexible y resistente que le permite adquirir distintas formas de acuerdo a los bordes a los cuales está adherido. Estas formas que adquieren no son caprichosas, responden a las fuerzas que se ejercen sobre la película de jabón, como el aire al soplarlas y la tensión del material. Esto produce que se estire y se contraiga, agrandando y disminuyendo el área de la lámina de jabón, hasta que se detiene en una posición de equilibrio. En realidad, todo sistema físico intenta alcanzar un estado de energía mínima. Al alcanzarlo, se detiene adquiriendo el estado de equilibrio. Estamos en presencia de una superficie mínima. Para que cada estructura que hagan una vez que la lámina de jabón se quede quieta o adquiera una posición de equilibrio, obtendrán una superficie mínima con esos bordes particulares. Las pompas o burbujas de jabón no tienen bordes. Son las que minimizan el área, manteniendo constante el volumen de aire que encierra. La única pompa en equilibrio es la esfera, por eso las burbujas tienen esa forma. ¿Qué pasa si estiramos la película de jabón que une dos aros circulares? ¿Se formará un tubo cilíndrico de jabón? La superficie que se forma es una superficie mínima, llamada catenoide. Pero si tiramos demasiado, la película se rompe. Y cada una de las partes vuelve a buscar un estado de equilibrio. Y las nuevas superficies producidas son mínimas. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. El borde de esa región se lo llama horizonte. El horizonte de un agujero negro se comporta de la misma manera que una película de jabón, minimizando áreas. En la Universidad Nacional de Córdoba hay matemáticos que estudian la geometría de distintas superficies y espacios. Hay otros investigadores, como es el caso de los físicos del FAMAF, que utilizando los mismos principios que se aplican a las superficies de jabón, descubrieron nuevas propiedades de los horizontes de los agujeros negros. La Universidad Nacional de Córdoba La Universidad de Córdoba La Universidad de Córdoba La Universidad Nacional de Córdoba Gracias.